Dicen de quienes cuentan historias y relatos que son unos bendecidos por el don de la palabra. La historia está llena de trovadores que anuncian a los cuatro vientos relatos, noticias y acontecimientos de todo tipo. El uso de la palabra se convierte en la esencia para quienes por vocación, profesión o tradición encuentran en versos y poemas una forma distinta de contarnos las cosas. Ahora los verseadores, poetas o payadores, como se les conoce en Latinoamérica, son los encargados de mantener una tradición oral rica en expresiones, palabras y ritmos. Un prelado que yo exhorto dijo con gran sensatez. Píldora del día después es sinónimo de aborto. Tenteniguada ha sido el lugar escogido por muchos de ellos para escenificar su compromiso y su buen hacer dentro de la séptima edición del Festival Internacional del Verso Improvisado Manolito el Pastor. ¿Qué importancia tiene la tradición oral? ¿Son los verseadores repentistas o payadores notarios de la realidad? Como esto me gusta a mí. Ahora yo pegaría. A toda Santa Lucía. ¿Qué aportan en momentos como los que estamos viviendo? En nuestro espacio de hoy conversamos con José Curbelo de Uruguay, Marta Suín de Argentina y Geray Rodríguez de Canarias. Bueno, un saludo a todos, ante todo. Yo creo que aporta en este momento la posibilidad de ponerle palabras a un sueño colectivo y ponerle palabras a lo que nos duele o lo que nos alegra o lo que nos acrecienta la vida o nos la entristece. Yo creo que esa es la principal aportación que tiene. Y además el hecho de que estemos, por así decirlo, reconciliándonos con una tradición que está viviendo un momento muy interesante en este tiempo y que nos reconcilia con nuestro pasado y con nuestro futuro. Nosotros hablaremos de ese pasado, hablaremos de ese futuro y hablaremos de la palabra. Va a ser protagonista precisamente en este programa de esta tarde-noche. Un saludo, estamos en Claro Directo, un programa que realizamos desde el Centro de Producción en Santa Lucía para este canal. Un espacio que intenta abrir, como siempre, puertas y ventanas, airearnos un poquito y conocer todas esas realidades en todos los planos, en el cercano y en ese que a lo mejor nos queda un poco lejos, pero que como saben ustedes, conviene, nos interesa compartir. Así que, como siempre, esa complicidad que ustedes nos manifiestan cada día, la acogemos. Es un reto para nosotros en este medio público e intentamos, eso sí, hacer nuestro trabajo. Hoy, con una mesa llena de, no personas, personajes, con cariño, diría yo, Geray Rodríguez, gracias de antemano por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Un hombre de esta tierra que viene acompañado de otros personajes, también con mucho cariño, que a lo mejor no son de esta tierra, porque no viven entre nosotros, pero que tienen mucho que ver con los canarios, Geray. Sí, bueno, sí lo son, como bien dices, no porque aquí vivan ni porque aquí hayan nacido, sino porque nos han visitado en varias ocasiones y porque siento que, o sea, me han demostrado en todas las ocasiones que hacen que esta tierra sea suya y que la sientan próxima. En el caso de uno de ellos, además, pues se da la circunstancia de que sus raíces, sus ancestros son canarios. Ellos son Marta Swing, de Argentina, grandísima payadora, y el payador uruguayo José Curbelo. Y, como te decía, no es la primera vez que estaré en esta tierra, y espero que tampoco sea la última, y son, como digo, además de grandísimos artistas, grandísimos payadores, grandísimos hacedores de la palabra improvisada, grandísimos amigos. Y he tenido la fortuna de compartir con ellos muchas andanzas en distintos lugares del mundo, y cada vez que tengo la oportunidad de tenerlos conmigo en esta tierra, tenerlos junto con todos los compañeros que andan en este mundo, pues del verso improvisado lo hacemos. Pues a los dos, bienvenido. Gracias. Y también gracias por estar aquí. Marta Swing, de Argentina. Bueno, hablar de Argentina, hablar del pueblo canario, o hablar de Uruguay, de otros países latinoamericanos, es como estar en casa, ¿no? Sí, por supuesto, porque es muy grande el vínculo que ha existido entre la cultura canaria y lo que es nuestra cultura. Es decir, todos somos un poco descendientes de todos aquellos que alguna vez bajaron de los barcos dolidos, porque eso también hay que recalcarlo, que nadie se va porque sí, nadie debe abandonar su tierra porque sí, pero nos enseñaron, nos educaron con esta cultura, y estamos muy agradecidos al destino porque somos un poco los retoños de aquel viejo árbol que vuelve a esta tierra. En mi caso, bueno, mis abuelos eran castellanos, pero también había en la familia canarios, y en el caso de mi compañero, que tiene un origen directo con la gente de la isla de Lanzarote. José Curbelo, conejero él, y la familia. ¿Qué le iba a decir, no? Los canarios que se fueron a hacer las Américas, no había otra posibilidad, y ahora compartimos historia, ¿no? Y ahora vuelven ustedes también y comparten con nosotros esa, yo no diría pequeña, sino un gran momento, ¿no? Que se vive a lo largo de todos estos años. Realmente, yo siento, cada vez que retorno ahí, las Canarias, como, y dije, lo dije involuntariamente, pero con todo el corazón, cada vez que retorno, que están retornando todos mis antepasados también, en este viaje de ida y vuelta, en esto que borra fronteras, y que, bueno, el mí está tan arraigado, por supuesto, porque nací en el departamento de Canelones, en el Uruguay, y ese fue fundado esencialmente por canarios, a tal punto que el gentilicio nuestro, que a lo mejor debiera ser canelolense, sin embargo es canario, y oficialmente es la comuna canaria. Y, bueno, todo eso, lazos indestructibles con esta tierra, ¿no? Pero además de eso, Geray Rodríguez, que hoy hablaba yo con el cónsul uruguayo, y le decía que él es un poco el cónsul aquí del verso improvisado. Bueno, y además, no solo de Argentina, de Uruguay, prácticamente, Geray, hemos tenido aquí a personas que han venido de, en este caso, payadores, porque es un término que nosotros conocemos poquito, y al menos conviene que nos cuentes por qué ellos son payadores y tú eres un verseador. En cada enclave, en cada lugar, la tradición tiene una nomenclatura distinta, y también la tiene el ejecutante de esa tradición, en el caso de Uruguay, de Argentina, o del sur de Brasil, incluso Chile, se utiliza también el término payador, que es un término que vendría a ser lo que en Canarias es verseador. Después, en cada lugar también están los nombres de payada, paya, después también el contrapunto a la controversia. Quiero decir con esto que cambian los nombres, pero no cambia el fondo, que es el verso improvisado en el centro de nuestro quehacer, y, efectivamente, el hecho de cantar, incluso en este caso, décimas, que es la estrofa que utilizamos nosotros en el punto cubano y que utilizan ellos en sus contrapuntos, en sus payadas. Generalmente, nos visitan trovadores, verseadores, repentistas de América Latina, que es el lugar con el que tenemos ese vínculo especial que es el que da la décima. Y, efectivamente, han estado por aquí gente en Canarias, prácticamente de todos los países donde se cantan décimas, han estado panameños, puertorriqueños, cubanos, mexicanos, uruguayos, argentinos, chilenos, todos han venido por aquí, y yo creo, creo, y sigo creyendo en eso, y seguiré creyendo toda mi vida, que esa visita, cada una de esas visitas, ha repercutido en el bien de nuestra propia tradición. Porque lo que se creía o se entendía como algo aislado, como algo que teníamos aquí, como un vestigio de nuestra relación con Cuba, que hacían algunos mayores en nuestros campos, como algo, vamos a decir, anónimo, íntimo de la casa, del hogar, en muchos casos en Gran Canaria no tenía una dimensión pública, salvo algunos casos, afortunadamente, que sí la llevaron al escenario, la llevaron a un foro más público. Ahora, cuando nos damos cuenta que vienen desde tan lejos a hacer, entiéndame bien, lo mismo, eso lo que significa es que lo que hacíamos nosotros no era más que la versión que en Canarias le hemos dado a una tradición que es universal. Y eso yo creo que acrecienta el interés de lo que cada lugar hace. ¿No contradice eso los mensajes de los puristas? Bueno, tenemos que conservar a ultranza nuestras formas, nuestros métodos, nuestras maneras. Una isa tiene que ser una isa, como se canta en Canarias. No puede haber fusión, como pasa en el flamenco. Vamos a oír de la fusión. ¿Nosotros tenemos que ser un poco más abiertos? ¿O lo que estamos haciendo es recuperar lo que teníamos que haber hecho hace tiempo, que es un pasado tan importante como tenemos? Nosotros tenemos que conocernos. Eso es fundamental. Pero yo siempre utilizo la metáfora del árbol. Cuanto más profundas tienen las raíces un árbol, más lejos le van a llegar las ramas siempre. Y yo siempre he pensado que cuanto más profundicemos en nuestra tradición, más nos encontraremos con otras tradiciones. De hecho, yo en este caso he tenido una inmensa fortuna por poder viajar a tantos lugares, a tantos países, conocer a tantos compañeros, pero ha sido porque, con toda la modestia del mundo y toda la voluntad, he indagado en las raíces de mi pueblo. Y esas raíces de mi pueblo me han llevado a que mis ramas hayan podido llegar más lejos. No las mías, personalmente, que no soy más que uno o más de los verseadores de esta tierra, sino las ramas de nuestra tradición. Y ese purismo del que tú hablabas, a mí lo que me preocupa, más allá de cualquier otra consideración, es que esto no se pierda nunca. Y evidentemente he entendido, y han entendido otros compañeros junto conmigo, que el enriquecimiento que nos damos mutuamente es lo que puede asegurar la pervivencia de este arte. Creo que es lo que demuestra, como te decía, que no estamos solos, que es un esfuerzo colectivo. Y yo he tenido la suerte de todos mis hermanos improvisadores de América de aprender de todos ellos. Y de todos ellos he puesto en práctica cosas que he aprendido, que he visto aquí, que he visto allá, que me parecen interesantes. Y es el pueblo el que va a decir si eso lo siente suyo o no. Porque, ¿quién puede hablar de purismo si hablamos del punto cubano que, como está atestiguado por su propio nombre, es una tradición que llega de Cuba como tal y arraiga aquí? Si al pueblo no le hubiera gustado, no hubiera arraigado. Y fue el pueblo el que la hizo suya, el que decidió que aquello se tenía que quedar aquí. Y será el pueblo el que diga que unas cosas entran o que otras cosas no entran. Marta, José, el payador, el verseador, canta, pero sobre todo cuenta. Cuenta cosas. ¿Y qué cuenta ahora un verseador o un payador en los momentos en los que vivimos? Por actualizar un poco los mensajes. ¿Vivimos mirando hacia atrás o estamos con los pies en el suelo? ¿Por dónde andamos? Yo creo que el payador debe contar lo que ve, lo que siente, y reflejar por sobre todo la realidad de su pueblo y de los demás pueblos. En cuanto a la diversidad, yo creo que la diversidad surge de una temática. No es la misma la realidad de Argentina y Uruguay que la realidad canaria. Y el payador lo que hace es ser un transmisor de los dolores y de las alegrías de su pueblo. Y cuando sale por el mundo, toma ejemplos, ejemplos humanos estoy hablando, no solamente poéticos, más allá de lo que uno puede aprender de un colega, pero ejemplos humanos. Bueno, por ejemplo, estamos en este momento en un lugar, bendito sea Dios, en donde se ha vencido la xenofobia. Ese es el gran mensaje que nosotros llevamos a América. Que no hay que hacer diferencias con los hombres porque tengan un acento distinto ni un color de piel diferente. Eso va a nutrir nuestro canto cuando lleguemos a América. A la vez hemos sido portadores también, en el caso mío, como Argentina, del mensaje esperanzado de las madres, de las abuelas de Plaza de Mayo, que están luchando todavía por saber a dónde fueron a parar los 30.000 desaparecidos que hubo en mi país. O sea, es distinta la problemática, pero los dolores de los hombres son los mismos aquí o en cualquier lugar de la tierra. Y vuelvo a repetir, bendito sea este lugar en donde se han borrado las fronteras y en donde prima, por sobre todo, la confraternidad. Me voy muy contenta de haber podido conocer este sitio. Creí que no había un lugar en el mundo como este. Se va con el compromiso de volver. Nosotros tratamos tan mal a la gente aquí que todo el mundo quiere volver. No sé cómo nos arreglamos. Esa es una buena señal. Es una buena señal. Le decía eso, que efectivamente estamos en un lugar que ha sido ejemplo constante de esa integración. Y ellos que vienen de lugares donde han sido, como decía antes, los barcos, los verdaderos pobladores del territorio, entienden perfectamente esa situación. Y yo creo que esto que nosotros hacemos está en consonancia con ese tránsito entre los pueblos, lo que te decía antes. El hecho de que hayamos podido viajar y conocer otras realidades nos ha hecho querer más la propia y de mismo modo querer más el conjunto. Además, José, me imagino que con esto de las nuevas tecnologías, la mejora en las comunicaciones, los adelantos científico-técnicos que nos permiten estar en contacto con cualquier parte del mundo, conocer sus realidades y a lo mejor desde el mismo punto geográfico. Esa realidad también la pueden compartir. Los uruguayos, los canarios, los argentinos. Es más fácil en este momento. Se han establecido lazos más rápidos, por lo menos, de comunicación. Tal es así, yo estoy en este momento trabajando en la Radio Nacional de Argentina y me dan cuatro noticias, yo las versifico y las mando grabadas por MP3, después a través de Internet y ahí salen. Es decir, estoy cumpliendo con esa labor un poco periodística que también ha sido característica de los improvisadores del mundo. Y, a ver, nosotros hemos venido aquí, como Marta decía, todo eso bueno que llevamos, todo y además hemos también venido a conversar en verso, valga la redundancia, por lo menos fónica de estas palabras. Y también hablamos de las crisis, de todas esas cosas en las que allá somos expertos, lamentablemente. Entonces, el paro, todo ese tipo de cosas, para nosotros es casi un hecho cotidiano. Y eso se refleja también en nuestro canto y se refleja también la manera en que los pueblos tienen que establecer sus lazos solidarios para superar esos problemas. Si nosotros jugiéramos las letras de esos versos de hace 20 años y hiciéramos un seguimiento hasta ahora, habría una evolución. Podría contarnos, estaríamos viendo como un periódico, ¿no? Podríamos darnos cuenta de que es la propia sociedad la que ha ido evolucionando contada a través de los versos, ¿no? Bueno, no solamente en un margen de tiempo tan grande. Lo que pasó ayer y con lo que pasó hoy no tendría tampoco nada que ver en un momento determinado si el tema propuesto fuera uno distinto o si surge a cualquier noticia hoy que merezca nuestra atención, como bien decía Curbelo, te puede tocar improvisar sobre eso. Pero lo que sí creo yo es que, como bien decían ellos, que es una de las cosas que antes decía que hemos aprendido de nuestros compañeros y hermanos americanos, es que nuestra tradición no puede estar nunca lejos de la realidad. Y cuando digo lejos de la realidad, me refiero que mientras están pasando cosas a nuestro alrededor no podemos estar pensando en otras cosas ni cantando otras cosas. En general vivimos en una tierra que tiene una tradición y un bagaje patrimonial maravilloso, pero es verdad que en muchos casos hemos mantenido, en cuanto a lo que decías, el texto, lo verbal, hemos mantenido la vida en un sitio y el texto en otro. En el sentido de que mientras están pasando cosas o mientras la vida va por otro lado, seguimos contando historias hasta bucólicas en algunos casos, tópicas, típicas. Y eso está bien, es interesante y es maravilloso, pero a mí me parece que también hay cosas que están pasando cotidianamente y que no pueden pasar desapercibidas. Me atrevo a decir, con toda la humildad del mundo, que quizás la parcela del folclore que ataña a la tradición es la que puede tirar un poco de esa otra parte, para que la implicación del texto con la cotidianidad, no me estoy refiriendo solamente a una cuestión social o política, sino a la cotidianidad, a que vivimos en otros espacios, a que los tiempos han cambiado y tenemos que estar en consonancia con esos tiempos. Y yo creo que eso modestamente se hace. Y desde luego, en el caso concreto de lo que está pasando en Canarias hoy en día, uno sería cómplice de los que están haciéndonos tanto daño si tratara simplemente de distraer o entretener al pueblo con otras cosas mientras están pasando cosas tan graves. Bueno, es posible que siguiéramos la pista de ese árbol que antes nos comentaba Ayara y de esas raíces encontráramos realidades curiosas, como que a lo mejor el primer periodista fue un payador o fue un trovador. Seguramente. O juglar, ¿no? O juglar, ¿no? Que inventó los medios de información. Aquel era un periodista y no lo sabía. Estaba contándonos la realidad. Pero conscientemente, claro. De una manera distinta. ¿De dónde beben? El payador, el verseador, el poeta, el repentista. ¿Cuál es la fuente de la que se nutre fundamentalmente? Bueno, yo creo, en principio, el origen, sin lugar a dudas, en cualquier parte del mundo, ha sido la necesidad de comunicarse. El primer vehículo de comunicación que el ser humano tuvo fue la palabra. Cuando no existía ni la radio, ni la televisión, ni la escritura, ni nada, el ser humano necesitaba comunicarse. Entonces, inventó un canto, porque se dice que los gauchos nuestros no tenían memoria. Además, en el caso del río de la Plata, la herencia española no cubría las expectativas del gaucho, que tenía otro paisaje, la pampa, el caballo, el hombú. Entonces, necesitaba cantarle a eso. Y se nutrió precisamente de lo que Yupanqui, nuestro querido y venerado Atahualpa Yupanqui, decía. Él señalaba que la tierra señala a sus elegidos, que hay que saber escuchar la voz de la tierra, porque la tierra te transmite lo que quiere decir. Y somos, en este caso, humildemente, los cantores del pueblo, los cantores, como nos llamó Pablo Neruda, de guitarra, harapienta y ojos conocedores de la vida. Humildemente altivos. Humildemente altivos, los que andamos caminando y observando en donde existe el dolor, porque ese dolor hay que cantarlo y contarlo para aquellos que están un poco sorditos a veces a los dolores de la gente. Y asumo lo que digo en nombre de mi país por no faltar el respeto a otras patrias hermanas. Entonces, allá vamos los payadores, allá vamos los cantores del pueblo a decir, no, señores, esto no puede ser así. Nos nutrimos en el dolor y en la alegría del pueblo. Me imagino que para José será algo parecido, ¿no? Exactamente. A veces con distintas herramientas. Puede ser un canto dolido, y debe serlo cuando el pueblo está dolido, o puede utilizarse la ironía, lo sarcástico, el humor. Eso no quiere decir que no sea un canto, vamos a una fiesta y vamos a divertirnos, pero en esa fiesta es importante también recordar ciertas cosas, aunque sea en el clima festivo. Es decir, que esto sea festivo, pero que no sea una fiesta para ocultar las cosas que están pasando. Ahora que decía José Gurbelo el tema de la fiesta, hacemos un espectáculo de cualquier índole. En Canarias hemos tenido bastante, un encuentro de solidaridad, cualquiera que fuera, a una actividad institucional, podemos tener un berseador, pero hacemos una fiesta como la última, ustedes participaron hace poquito, en la de Casa Pastora, en el final de fiesta, y también están los berseadores, y estaban, había empañadores. O sea que, podemos vestirnos y acomodarnos a cualquier circunstancia. Claro, hombre, feo está que uno lo diga siendo parte de la tradición, en el sentido de que estamos tratando de cultivarla, como decía antes, humildemente antiguos, y con la intención siempre de estar cerca de lo que se supone que debemos hacer. Pero yo creo que esta tradición tiene cabida en cualquier espacio, o sea, no hay espacio donde no tenga cabida. Me refiero, hablando por supuesto en términos, o sea, que no hay lugar al que no pueda acomodarse, dentro de los espacios habituales, de actos públicos, me refiero. Lo digo porque en Canarias, por ejemplo, pasa una cosa graciosa, yo siempre cuento esto como anécdota, con mucho cariño además, y es que cuando yo empecé a cantar Punto Cubano, me llamaban nada más que para fiestas a tercera edad. Yo siempre bromeo, como que en aquella época comí chocolate con churro, pero no te imaginas, en cantidades industriales. Y era gracioso porque me llamaban y dicen, no, yo era ahí para que vengas a cantar, pero es la fiesta a la tercera edad. Y yo les hacía ver a los que me llamaban, digo, mire, yo encantadísimo, porque además eran momentos muy emocionantes, muy emotivos. Yo recuerdo gente que se te abrazaba y te decía, eso que usted cantaba, lo cantaba mi abuelo. Tú imagínate que te lo dijera, un abuelo ya, que lo cantaba su abuelo. O sea, estábamos retretrayéndonos en el tiempo mucho. Pero yo decía, le decía a los organizadores de esos eventos, si solamente cantamos en las fiestas a la tercera edad, llegará un momento en que no tengamos público. Pero no porque uno aspire a tener público desde la óptica de la vanidad personal ni nada, sino porque es que la tradición debe continuar. Y debemos asegurarnos de que haya público de todas las generaciones. Y es lo que creo que se está consiguiendo últimamente. Y evidentemente, por eso digo que tiene cabida en cualquier espacio. A nosotros nos ha tocado, a mí me ha tocado cosas tan aparentemente imposibles hace años, como cantar con un rapero en un escenario, y hacer una noche de una velada de rap y punto cubano. Y eso fue una experiencia muy hermosa, muy hermosa. ¿Sabe por qué fue muy hermosa? Porque todos los que estaban allí, que eran conocedores de punto cubano con anterioridad, sabían que existía una cosa que se llamaba rap. Pero no todos los raperos que estaban allí sabían que había una cosa que se llamaba punto cubano, con lo cual conocieron de primera mano una tradición que les pertenece por el hecho de habitar en esta tierra. Es posible que tengamos más perseguidores de los que creamos, y que ellos mismos lo conozcan o lo sepan, ¿no? Yo creo que sí. Esa es una cosa que siempre pasa. Das un taller un día y resulta que alguien que no ha hecho en su vida una décima, te escribe una décima maravillosa, o es capaz de darte una imagen que no tú lo pensabas, y eso efectivamente demuestra que hay una parte dentro de este arte técnica, de conocimiento de la estrofa, de conocimiento métrico, de conocimiento, si quieres, estilístico, pero después hay una parte que es de talento personal o de creatividad. Hay técnicas, hay trucos, hay métodos, hay fórmulas, pero claro, las personas mayores, porque nosotros conocemos aquí en nuestro municipio, gente mayor, que te lleva unos versos, la poesía, y uno toda la vida, porque lo ha escuchado, recita por haberlo escuchado, la tradición oral, que le llamamos, ¿no? Y ellos lo hacen perfectamente. En este caso, que hay que generar una academia de versiadores, tenemos que... una universidad... Yo siempre digo que las escuelas que tratan de enseñar la tradición, que es un aparente contrasentido de enseñar la tradición, o de enseñar algo que va de generación en generación de forma natural y no a través de la escuela, pero son, de alguna manera, entiéndeme bien, males necesarios, porque es que hoy en día los contextos en los que se producía esa transmisión de forma natural no se dan, en muchos casos. Y hay que, vamos a decir, entiéndanme bien todo, forzar un poco un contexto en el que se pueda dar. En el festival de Tenteniguada, el festival de versadores Manuel Hector Pastor, que es el festival, la cita principal que los trajo a Canarias, a ellos, a Curbelo y a Marta, participaron los niños de la escuela de versadores Juanico Nuez de Ingenio. Evidentemente, son niños que están trabajando con nosotros, pero es que la pregunta que yo me hago es, ¿en otras circunstancias estos niños se podrían acercar a la tradición? Quizás por la vida que vivimos, por la cantidad de opciones y ofertas que tienen, no sé yo hasta qué punto podría pasar eso. Ojalá que llegue un día en que podamos volver a ver que salen los versadores de forma espontánea y natural, pero mientras eso no suceda, tenemos que dar todo lo que tenemos para que esto no se pierda. La realidad que conoce Marta, o la que conoce José, ¿se nace uno ya payador, porque hay una historia familiar, hay tradición, o uno se hace cuando ve que tiene ciertas facultades? Bueno, yo en mi caso vengo de, te comentaba fuera de cámara, de familia de alemanes, ¿no? Yo soy Schwin Steinbach Schneider Weber. ¿Es un payador en alemán o? ¡Chucruno! Y bueno, por parte de mi madre, castellanos, pero yo creo que, tomando un poco, ya es célebre la frase de nuestro compañero Guillermo Velásquez, gran hermano mexicano, decía que el payador nace mientras se va haciendo. Se va a gestar. Se va a gestar, evidentemente hay una cuestión genética, una predisposición. A ver, en mi país hubo un gran pintor, Benito Quinquela Martín, siempre lo pongo como ejemplo, que lo dejaron tirado en la puerta de un orfanato, nunca supo quiénes habían sido sus padres, y lo adoptaron los dueños de una carbonería, entonces en el barrio de La Boca. Entonces, con los pedacitos de carbón de la carbonería, hizo sus primeros cuadros, es uno de los grandes pintores argentinos. A mí, si me encerraran 100 años en una escuela de arte, jamás lograría pintar un cuadro como el que pintaba Quinquela Martín. Evidentemente, él traía una predisposición genética. Creo que para el canto improvisado es igual. Sí, sí, seguro. De todas maneras, hay a veces herencias. Mi abuelo, este de Lanzarote, decía versos que eran aprendidos, pero lo aplicaba en el momento justo, como sentencias. De manera que él ya contaba, es decir, resolvía una conversación a punta de versos. Tal vez esa ha sido una de las fuentes en las que yo me nutrí, ¿no? Pero sí es bueno que se haga esa distinción, porque, bueno, se puede hacer en cualquier otra faceta de la vida, ¿no? Se supone que, no sé, uno estudia medicina y hay médicos buenos y médicos que todos sabemos que no son tan buenos. Con lo cual, se supone que hay una parte técnica de estudio, de formación, y después hay una parte de talento personal y de iniciativa. Pero, ¿por qué digo esto? Porque corremos el riesgo de lo contrario. Corremos el riesgo de pensar que esto es un regalo de la divinidad, que nos han tocado con una varita mágica y que somos seres privilegiados y, por así decirlo, fuera del mundo. Y es todo lo contrario. Somos seres que habitamos en las mismas condiciones que el resto de nuestros conciudadanos, solamente con un compromiso con la palabra. A mí me preocupa eso. Me preocupa que se pueda ver que el verseador es una especie de ser privilegiado. No sé, eso es peligroso a veces. ¿Le quitaría el ánimo a quienes van a comenzar? No, yo creo que eso no se puede ver así. No hay que partir de ahí. Porque todas estas cosas que estamos contando, que pueden parecer, como decía Neruda, activamente humildes, todo esto que estamos contando no es otra cosa que una responsabilidad, no un privilegio. Yo no me canso de repetir eso. Sí, sí, claro. Lo que tenemos nosotros no es un privilegio, es una responsabilidad. Bueno, estamos agotando ya los últimos minutos de esta conversación que mantenemos hoy de forma especial, con esta visita que tenemos, agradable. Faltó el café, hemos podido solamente poner agua, ustedes entiendan. Bueno, Geray, ¿cómo ha ido el séptimo Festival Internacional del Preso Improvisado? Aunque sea un minuto, para que nos cuentes. Maravilloso. La verdad que estamos muy contentos. Cada año vamos, salimos con más felicidad del evento. Es un evento que se hace con el corazón en las manos, como siempre decimos, porque lo queremos hacer así. En Tenteniguada. En Tenteniguada. ¿Cómo puede parecer esto? En las palmas de Gran Canaria, en la ciudad, la que sea, pero en Tenteniguada. Pero ya te dijimos antes que hay que tener raíces para tener ramas, ¿no? Y ahí es donde tenemos plantado el árbol. Qué fuerza tiene, ¿no? Efectivamente, porque es Manolito el Pastor, el que da nombre al evento, es nuestro referente en este caso, al que hemos querido dedicar este evento. Es Pedito Suárez, que es el alma mater del evento, en su momento propuso este nombre y nos pareció maravilloso, porque es una manera de dignificar a los que mantuvieron viva esta llama para que nosotros sigamos alumbrándonos con ella. Pero de alguna manera, como te decía, es un festival que tiene la particularidad de que lo hacemos, me atrevería a decir que es una ofrenda de amor, aunque esto pueda sonar hasta fuera de tono, no, en ningún caso está fuera de tono. Y de alguna manera, lo que te decía antes es que es allí donde está la tradición y nos gusta volver a la sombra de ese árbol que empieza allí. Y fue una experiencia maravillosa. Y me permitió, por supuesto, destacar la presencia de nuestros compañeros, pero me voy a permitir, y perdón que vuelva a insistir otra vez, en la presencia de los niños, que era la primera vez que estaban, habían estado el año pasado, pero todavía estaban, como quien dice, lanzándose a este mundo, pero este año fue la primera vez que estuvieron cantando con presencia en el escenario. Estaban nerviosos. Nerviosos, pero una experiencia maravillosa. Salió maravilloso. Y de todo eso me permitió destacar que Cristina, una de nuestras alumnas más veteranas, jovencísima, pero veterana ya en el taller, cantó con Marta Suín y fue una velada maravillosa. Bueno, y como nos tenemos que ir marchando, preguntaba al principio a Geray para iniciar este programa, ¿qué aporta en este momento del verso que aportan ustedes, el payador en este caso, el verseador, en un momento como los que están moviendo, momentos complejos, bastante difíciles para mucha gente? Me gustaría preguntárselo a cada uno de ustedes, ¿qué está aportando, por el punto de vista de Geray Rodríguez, o de Marta, o de José, precisamente el trabajo que ustedes realizan? Voy a llamarles trabajo, le podemos llamar como ustedes quieran. ¿Qué aporta? Y sobre todo, ¿qué aporta el hombre de hoy? Antes yo hablaba de Canarias, pero Canarias no puede ser ajeno a la realidad que vivimos, con los argentinos, con los uruguayos y con todas las nacionalidades. ¿Te gustaría saberlo? Bueno, yo, un poco lo que siempre digo, yo creo que aporta la posibilidad de ponerle palabras a los que sienten, los que te rodean. Siempre digo que el verseador no tiene que decir lo que el pueblo quiere oír, sino lo que el pueblo quiere decir. Y es sintomático que cada vez, con más frecuencia, vayamos a una plaza, vayamos a un espacio público donde cantamos, y dice, a ver, propóngame una frase, un tema, y cada vez sale más, el tema de la crisis, el tema del paro. Y eso lo que viene a demostrar es que son quienes nos oyen, los que nos piden que pongamos en nuestra boca las palabras que ellos quieren decir, de alguna manera. Pero repito, no porque nosotros seamos privilegiados, sino porque tenemos la responsabilidad por el destino que hemos elegido de ser verseadores o payadores, lo que le pongamos palabras a eso que ellos están contando. Y cada vez pienso, y estoy más convencido, de que ese es nuestro papel. Y en nuestro tiempo de hoy, pues, con más razón todavía. Ellos decían que en sus países, pues, desgraciadamente, muchas de las cosas que nos están pasando ahora, no por primera, porque aquí tampoco nos podemos borrar de un plumazo lo que ha sido nuestra historia, aunque a veces nos olvidamos, vemos una memoria bastante corta. Pero en sus países es habitual, o ha sido habitual, por desgracia, han sido habituales muchas de las cosas que nos están pasando y ahí han estado los payadores, siempre al lado de los que tienen que estar. Yo creo que más allá de tender puentes de confraternidad, este arte aporta credibilidad en un mundo en donde casi todo es mentira. La gente que escucha a un improvisador, sea en Canarias, en Uruguay, en Argentina o en cualquier parte del mundo, se va contento porque sabe que no hemos mentido, que improvisamos de verdad, que estamos respondiendo a lo que el público nos está pidiendo, que no venimos con versos escritos desde nuestra casa. Así que yo he tomado esto como un apostolado, como un trabajo de fe, que me permite abrazarme a los hombres del mundo y sentir ese calor entrañable, que es el único que conduce a la unión de los pueblos y a borrar las fronteras. Bueno, ya lo han dicho mis compañeros, sintetizando todo esto, digo que además esa credibilidad nace de que un improvisador, a lo mejor su primera décima puede afectar una pose que él quiera mostrar frente a su público, pero es tan urgente esa creación que en la segunda décima que está improvisando está desnudando el alma y creo que en estos tiempos en que se le recubre de tantos ropajes, a veces de hipocresía y demás, al alma de una persona o por necesidades de convivir en este mundo, alguien que desnude el alma produce una buena sensación y las ganas también de mostrar los sentimientos tal cual salen desde el alma, puros, tal vez rescate ese sentido de pureza. Yo espero que las personas que hoy están viendo este programa tengan la misma sensación que tenemos los que estamos aquí, el aire fresco, y no es precisamente por el aire acondicionado, sino por la viveza de quienes hoy nos han querido, bueno, han querido compartir su tiempo con nosotros y también con ustedes. Nos tenemos que marchar, y solamente me resta agradecerles que hayan estado aquí en este programa, en Santa Lucía, en la comarca del sureste, y yo no quiero ser muy atrevido, pero a lo mejor siendo ustedes, porque son amantes de la palabra, del verso, de la improvisación, podríamos marcharnos, bueno, con un verso, con una poesía, con una improvisación de cada uno de ustedes, ¿les parece? Sí, cómo no. Bueno, entonces ahora te ponemos en el compromiso a ti, para que tú nos propongas, claro, esto tiene parte y parte, sobre qué tema podría ser, para que efectivamente, como bien decía Marta, se quede mostrado aquí, evidenciado, vamos a improvisar. Bueno, tendríamos que hablar de las tradiciones, y tendríamos que hablar del ser humano, entonces, ¿cómo tienen ellas que ver con toda la gente que está en Santa Lucía, o en la comarca del sureste? ¿Cómo ustedes quieren? Vale. Yo se puede decir, hoy nos pide Paco Suárez, estando en Santa Lucía, improvisada poesía, de esas que hacen los jugulares, en lugar de con cantares, recito y con claridad, en esta oportunidad, puedo decir de antemano, que ya ser un ser humano es acto de libertad. Por ese calor humano, del que hablaba hace un instante, pues la palabra inmigrante se ha transformado en hermano, por el calor de esas manos, por toda la simpatía, el fervor y la alegría, le doy gracias a Jesús, y gracias por darme luz, amada Santa Lucía. Gracias al amigo Paco, y al terminar este día de aquí de Santa Lucía, la hospitalidad destaco, y desde el alma yo saco a mis versos los más ciertos, que han cruzado muchos puertos, y aquí veo a semejantes que reciben a inmigrantes con los dos brazos abiertos. Yo siempre he pensado que cuanto más profundicemos en nuestra tradición, más nos encontraremos con otras tradiciones. De hecho, yo en este caso he tenido una inmensa fortuna por poder viajar a tantos lugares, a tantos países, conocer a tantos compañeros, pero ha sido porque, con toda la modestia del mundo, y toda la voluntad, he indagado en las raíces de mi pueblo. En cuanto a la diversidad, yo creo que la diversidad surge de una temática. No es la misma la realidad de Argentina y Uruguay que la realidad canaria. Y el payador lo que hace es ser un transmisor de los dolores y de las alegrías de su pueblo. Puede ser un canto dolido, y debe serlo cuando el pueblo está dolido, o puede utilizarse la ironiña, lo sarcástico, el humor. Eso no quiere decir que no sea un canto, vamos a una fiesta y vamos a divertirnos, pero en esa fiesta es importante también recordar ciertas cosas, aunque sea en el clima festivo. ¡Suscríbete al canal!